Hola amigos, buenos días, son las 11 y media. Este, el pollo no fue a trabajar porque anda malo y va a la tienda ahorita a traer para hacer pozole. Yo nunca he hecho pozole de pollo porque nosotros acostumbramos a hacerlo de puerco. Pero ya he comido de pollo y me gusta y es lo que voy a hacer ahora porque pues está más rápido que el puerco, el pollo. Y tengo ganas de pozole. Así que es lo que voy a hacer ahora. El pollo fue a traer el pollo, pollo fue a traer el pollo y fue a traer este grano de lata y llegó al niño. Y pues sí, es lo que voy a hacer. Y como no hemos desayunado, nomás se levantó y se fue a la tienda. Voy a hacer chorizo con huevo y frijoles. Sí, a la ira. Acaban de interrumpir las noticias ahorita, hasta se me chinó el cuero, que de una matazón que hubo en Oregon, mataron a 10 estudiantes en una universidad, creo, o colegio. Este, qué feo que estén pasando todas esas cosas, ya no sabes ni si en la escuela vas a llegar a salvo. Yo sé que en cualquier lado te puede pasar algo, pero, o sea, está canijo, que estés estudiando y todo, y llegue un loco a quitarte la vida. Y, o sea, son 10 familias las que van a sufrir. ¿Se imaginan? O sea, te pones tú en tus lugares, en los familiares, y dices, no manches, y fueron a la escuela. A mí hasta miedo me da que mi hijo se vaya y venga caminando. Y apenas este año lo empecé a dejar que lo hiciera, porque los años pasados lo llevábamos y lo traíamos. Pero bueno, amigos, dejen hago el desayuno. Sale, buenos días, hoy nos tocó. Este, me quedé en casa, me sentí un poco muy mal. Eh, dolorido de mis costillas y de mis manos. La gripa como que me está pegando diferente y más duro. Pero aquí estamos, vine rápido a la tienda. Más que lío, no puede estar sin su paleta payaso. Se tiene que tener paleta payaso para poder, este, poner cambio. ¿Verdad que sí? Mira, está queriendo poner el cinturón, pero no puede, se enoja. Me aventó la, me aventó la paleta, porque no se la puedo poner. ¿Quieres tu paleta? Lío. 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 Ey, ¿quieres tu paleta? ¿Sí? Ok. Ahí está. Dale pues, nos vemos. ¿Qué creen? Que ya están mis lentes. Pero no me hablaron para, para, para decirme. Yo tuve que hablar porque ya son tres semanas y ellos dijeron que en una semana y media o dos máximo. Y me, y, y llamé y dijeron, ya acaban de llegar ahora. Qué casualidad. También la semana pasada llamé porque me fui a hacer unos análisis y llamé a la, a la clínica. Les pregunté que si ya, o sea, que cómo salieron mis análisis y resultó que sí tenía infección. Así que me iban a recetar medicina. Pero si no llamo, yo creo que no hubieran llamado todavía. Y voy a ir con mis lentes. Así que al rato me van a ver con lentes. Chuta, pollo y Leo. Ángel en la escuela. Como ya les di que voy a hacer el pozole de pollo. Más que pollo fue a la tienda, traerme pollo y trajo ahí un poquito de pollo. ¿Qué es lo que se dice sobre eso? Yo traje lo que se me hizo mucho. Se le hizo mucho, pero es poquito. Ahorita mi hermana fue a la otra vez y la atiende y le encargué más pollo. Así que espero que me salga riquísimo. Es la primera vez que hago un pozole así de pollo. Y yo creo que en mi vida he hecho como uno o dos veces pozole. Y me hace mucho. Así que a ver qué tal sale. Lo bueno que tengo a mi mamá y a mi hermana que me digan. Y que venimos por mis lentes y que están en lonche. Qué coraje. Qué pollo. Y Leo pensamos que estábamos dormido, pero está bien despierto, bien calladito. Bueno, ahora hasta las dos tener que venir. Son la una y media, pero tengo cosas en la estufa. Así que me tengo que rellenar la casa. Si no, le decía al pollo que nos espera. Pero al rato venimos otra vez. ¿Sale? Buenas tardes. Aquí estamos en casa. Aquí estoy quedado y tirado. Este, un pollo dolorido ahí de las costillas, de los brazos, de las manos. Este, pero... Creo que es parte de la gripa que no quiere llegar macizo. Ojalá y no, porque no te me agacho, pero... Pero aquí estamos. Feliz jueves. Aquí estamos. Aquí mi pozulito de pollo. Ya tengo hambre. ¿Cómo me veo? Está bien cegatona. Estaba leyendo como un recibo que hay aquí en el carro. Y lo miro. Y luego me... O sea, lo miro con lentes, luego sin lentes. Y digo, oh my God. Bien clarito miro. Con los lentes. Este, no pensé que mirara así. Oye, le gustaron. Yo siempre ando trabajando. Gracias. Ah, mis lentes. Vine por el ángel. A ver qué me dice cuando ya me los vea puestos. Él quería lentes. A ver qué... ¿Qué dicen? Me dijo el doctor que iba a tomar como días acostumbrarme a ellos. Y que a lo mejor me dolía la cabeza. Así que espero que no sea mucho. Bueno, estoy quien agarro a mi hijo, amigas. ¿Tienes tus lentes? Hola. Vamos a ir a P1 porque necesito que te salga. Gracias. Ay, me gusta. I love my nerdy mom. Esa forma de reacción que le gusta porque parezco nerda. Dice. Ay, you look so good. Oh, I look like responsible, huh? You look like a responsible, strict, busy mom. I am strict, kinda. Busy, too. I am busy. Yeah, I told you. With your brother. I know. My brother's home. Ya llegamos a la casa. Me voy a quitar los lentes. Mom, I have my nose. What? This morning, when I went to Netflix, trying to get it, it actually works. Ay, qué bueno. Cortar repollo, limones y todo eso para comer. Ok, amigas, nos vemos ahorita. Bye. Salve, ya estamos aquí en la hora de la comida. Este, estamos teniendo un pozolito. Ahí está. Con su respectiva roca cola, salsa, un mojito y un gol. Y aquí pues, viendo la tele, viendo las noticias que ven el facto para informarnos de lo que está pasando en el mundo. Sale, pues, este, ahí está el pozolito rico que hizo mi amor. Ya está. Saludos. Yo me la sé más que de pollo sus canciones. Habla, habla, no estás mudo. Ya estoy viendo mis shows de los jueves, porque apenas comenzaron la semana pasada, es, este, es, what? Oh, Grey's Anatomy, Scandal, y ya a las 10, How to Get Away with Murder. Y ayer se me pasó Empire, eso mañana lo voy a ver, y el lunes a Switch Tapert. O sea, qué vida tan ocupada tengo, ¿verdad? Estoy comiendo un flanecito, bueno, voy a comenzar a comerme un flan. Este, Leo, ven a decir hi, pa. Creo que ni les he enseñado a Leo ahora, ¿verdad? Mi niño, lo tengo que sacar. Son recuerdos para nosotros de cuando los niños estaban chiquitos. Ven, pa. ¡Hola! A ver, Pato, a ver a Pato. A ver, Pato. ¿Quieres flan? Va. Déjenle de ahí flan. Ahora nació el día de Leo. Se ha caído no sé cuántas veces. Mi mamá le machucó los dedos en la puerta. Este, pero ha andado pa' allá y pa' acá. Come y come. Corre y corre, baile y baile, cante y cante. Ah, papá. Sí, buenas noches, bye. Ay, ya pues. No quiere la cámara. Sí, sí, mamá. Ay. ¿Tú quieres la cámara? No. That's so mean. ¿Ya ven cómo es conmigo? ¿Por qué tú eres? Una que trata de estar aquí, este, bloggeando. Ustedes saben. ¿Por qué cuántas veces estás bloggeando ahora? ¿Cuántas? No, de veras. ¿Cuántas? Y ahora ni trabajaste ni nada. O sea, no es justo. Porque tú eres mi baby. Bueno, amigas, yo creo que aquí la cortamos por esta noche. Este. Voy a recoger la sala porque miren, ya ven que había limpiado anoche para que amaneciera limpio. Pues miren, miren ya, miren. Miren, no puede ser. Viene de alfombra toda llena de galleta y todo. Cuento de nunca acabar. Pero bueno, este, voy a, ellos ya se van a ir al cuarto. Voy a recoger rápido aquí y lo voy a poner a ver. Vlogs y shows. Buenas noches, amigas y amigos y tochos morochos. Bye.